Represión a sociedad civil con el pretexto de lavado de activos en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua canceló organizaciones que daban educación primaria a más de 50 mil niños, alimentos escolares y operaciones gratuitas para la niñez con paladar hendido. En lo que va de 2022, el régimen ha cerrado casi 2 mil organizaciones sin fines de lucro desde las protestas cívicas de 2018. Algunas de estas asociaciones eran médicas, de protección infantil, derechos de las mujeres y medio ambiente. Una de las leyes que utiliza la dictadura contra estas organizaciones es la Ley contra el Lavado de Activos, Ley 977. Usan esta ley con el pretexto de combatir el lavado de activos, pero en realidad lo que hacen es violentar el derecho a la libre asociación. Las nuevas normativas para la prevención del lavado de activos también afectan a abogados y notarios y a contadores públicos, porque les sobreexige obligaciones. Estos les deben pedir a sus clientes mucha más información. Los abogados y notarios pasan esta información a la Corte Suprema de Justicia, los contadores públicos autorizados al Colegio de Contadores, y luego toda esta información pasa a la Unidad de Análisis Financiero, que está bajo el control de Ortega. Sin embargo, no existen garantías de que el uso de esta información sea para la prevención del lavado de activos, porque el Estado se encuentra bajo el control de una dictadura. Según instituciones internacionales, Nicaragua no actúa efectivamente en el combate contra el lavado de activos. El índice de Basilea clasifica el riesgo de lavado de activos en todo el mundo. La escala es del 1 al 10. El 1 es bajo riesgo y el 10 máximo riesgo. Nicaragua tiene un riesgo elevado. En la región latinoamericana, Nicaragua es uno de los tres países con más elevado riesgo. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ubica a Nicaragua en una lista gris. Esto significa que el Estado de Nicaragua no tiene un marco jurídico adecuado y carece de institucionalidad para el combate al lavado de activos, provocando impunidad ante este delito. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que la politización de las instituciones públicas de Nicaragua continúa siendo el mayor obstáculo para la implementación y aplicación de las medidas contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo. El gobierno ha reforzado el control sobre las partes interesadas contra el lavado de activos, priorizando el acoso a la oposición política en lugar de fortalecer la capacidad de los reguladores y ayudar a las entidades informantes a cumplir con la legislación contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo. Ortega ha nacionalizado a Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, expresidentes salvadoreños acusados de corrupción en su país de origen. Recientemente, dos exfuncionarios públicos hondureños, Eval Díaz y Ricardo Cardona, fueron nacionalizados en Nicaragua y están siendo investigados por corrupción y lavado de activos en sus países de origen. Y por otro lado, el régimen expulsó a las monjas misioneras de la caridad que realizaban labores de guardería, asilo de ancianos y comedores para personas desfavorecidas. La dictadura de Ortega instrumentaliza la ley de lavado de activos para reprimir a la sociedad civil y no hace nada por combatir este delito.